Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, contento también de que me llaman ahora empezando el año 2014, otro año más. Y sí, empezó bien el año ahí con el Cuatro Naciones en Chile y ahora estamos en Mar del Plata. Estás en Mar del Plata porque ya están en los preparativos para los Juegos Ode Sur. Sí, sí, acá en Mar del Plata se reinaugura, viste, la cancha del estadio que hicieron para los paramericanos. Han vuelto a poner una carpeta sintética de agua, que lleva varios años que estaba en mal estado y bueno, la han arreglado toda. Y tenemos una serie de partidos amistosos contra Sudáfrica que viene, sí, preparando los Juegos Ode Sur y preparando el Mundial, ¿no? Bueno, Willy, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo te sentís en estos primeros días del año, no? La verdad que contento. Lo de Chile me vino muy bien porque era un torneo que no tenía, era un torneo internacional, pero que no tenía demasiado, digamos, intensidad por los rivales, así que me vino bien como para empezar el año y arrancar el año. Y ya la semana pasada, el lunes de la semana pasada, empezamos como una especie de pretemporada pensando en la preparación del Mundial. Y bueno, muy duro, ¿no? Ha sido, digamos, una semana y media, casi dos semanas, muy duras, con mucha carga física, con muchas horas de hockey también. Pero bueno, me parece que todos los trabajos que hice ahí con los profes en Córdoba, con la Federación, con Adrián Núñez y todos han servido para estar bien, ¿no? Así que estoy contento. Bueno, ¿cuál es la expectativa que llevas a los Juegos Ode Sur? Ode Sur, bueno, los Ode Sur son clasificatorios para los Panamericanos, ¿no? Y más allá de que por ahí no es un torneo de alto nivel, digamos, internacional, Argentina es el favorito ahí y esas cosas te hacen que tengas que responder bien, ¿no? Vamos seguramente también a entrenar duro, ¿sí? Porque está en el medio de este proceso nuestro para el tema del Mundial. Así que seguramente será una mezcla, ¿no? De entrenamientos y partidos. Y sí, pensando en el último día, que seguramente será contra Chile, que el rival un poco más difícil lo pone, ¿no? Acá en Sudamérica. Bueno, Willy, no te sacamos más tiempo. Sabemos que estás en plena trabajo de pretemporada. Seguramente es duro, como decís vos, el trabajo, preparándose para Chile, para el Mundial. Pero, como siempre, el agradecimiento de parte mía y del grupo de los que hacemos la 580 Deportiva de Radio Universidad, porque cada vez que requerimos tu presencia en nuestro micrófono, siempre estás al pie del cañón. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Sé que están cerca y eso es muy lindo y la verdad que les agradezco yo a ustedes. Willy, un gran abrazo y mucha suerte. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Saludos a todos.